Una voz de la hermana hace para ti Cuenta, cuenta ya tus sueños para mí Una parte tuya y otra de mi ser son del corazón Una luz que quiero luce para ti Una cuerda en mi guitarra dice sí Una parte tuya y otra de mi ser son del corazón Son del corazón Oye, suena madera, suena madera que me gusta tu boca De la tierra siente la tierra y las cosas como son Prende la clave, toco madera, toco verdad Son del corazón Oye, suena madera, suena madera que me gusta tu boca De la tierra siente la tierra y las cosas como son Muévete suave, sin una culpa no hay perdón Son del corazón Suena madera, suena madera, suena madera que me gusta tu boca Una luz que quiero luce para ti Una cuerda en mi guitarra dice sí Una parte tuya y otra de mi ser son del corazón Son del corazón Oye, suena madera, suena madera, suena madera que me gusta tu boca No hay culpa, no hay perdón Son del corazón 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 Prende la clave, toco madera, toco verdad Son del corazón Muévete suave, sin una culpa no hay perdón Son del corazón Son del corazón Son del corazón